Muy buenas a todos, soy VagPro y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch. Hoy quiero explicaros, ya que me habéis preguntado mucho en los streamings, cómo jugar a Overwatch gratis. Esto es un periodo de prueba gratuito, repito, un periodo de prueba gratuito. No sabemos si al final el juego, cuando salga Overwatch 2, va a ser totalmente gratis, pero de momento, en el día de hoy, 30 de abril, se puede jugar gratis a Overwatch 1, ya que está gratuito durante el periodo de pruebas de la beta de Overwatch 2. Antes de empezar con el vídeo, eso sí, recordaros que si os gusta, podéis suscribiros al canal, darle like y que tengo también canal en Twitch, donde hago directos sobre las 6-7 de la tarde. Bien, voy a hacerlo para tres plataformas distintas, la primera es PC, la segunda es PlayStation y la segunda es Xbox. La manera de hacerlo en las tres es similar, pero vamos a empezar por la de PC, que es la más sencilla de todas. Lo único que tenéis que hacer es descargar Battle.net, que es el launcher que tiene Blizzard, y una vez tengáis el launcher descargado, simplemente tenéis que ir a Overwatch y darle a instalar, ya que os saldrá la opción directamente sin tener que hacer ninguna cosa más. En el caso de PlayStation, es también bastante sencillo, pero sí que es cierto que necesitáis tener PlayStation Plus. Si no tenéis PlayStation Plus, no vais a poder descargar Overwatch y jugarlo gratuitamente. Para descargarlo, simplemente si tenéis la suscripción de PlayStation Plus, podéis ir a la Play Store y desde ahí la descargáis sin ningún tipo de problema. Y en el caso de Xbox es exactamente lo mismo, tenéis que ir a la tienda de Xbox, siempre y cuando tengáis una suscripción de Life Gold activa. Como os he dicho, será gratis durante la duración de la beta, que concretamente es del 26 de abril al 17 de mayo de 2022. Durante este periodo de tiempo vais a poder jugar a Overwatch 1 gratis. Si queréis jugar a Overwatch 2, es decir, a la beta técnica de PvP de Overwatch 2, tendréis que conseguir los drops que fueron en mi canal hace unos días y si no, el 5 de mayo podéis obtener más viendo la Overwatch League en directo que van a hacer. Ahí van a dropear 1500 betas por hora. Así que si queréis jugar a la beta de Overwatch 2, vais a tener que farmearos esos drops mirando la Overwatch League. Y esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!